Unas noches Y otras noches Peleando contigo Unas veces Tu máximo amor Y otras veces Tu peor enemigo Y de veras Te quiero decir Que algo he puesto La falta contigo Y a tu gusto Lo voy a dejar Y a tu gusto Si te vas No te quedas conmigo Como quieres Como tú prefieras Como lo decidas Me abandona Si me atonges Y a mi no te olvidas Y a esa vez no te voy a rogar Como quieres Como lo decidas Me abandona Si me atonges Y a mi no te olvidas y el abierto a prenderlo a ganar. ¡Ay, chiamarra! Yo no entiendo tu modo de amarme y he tratado de entenderme del vero. Unas veces pareces un poco y otras veces ampliando el hielo y hasta veces me pongo a pensar que por otro hoy me lleno de celos y de veras te quiero decir que realices muy bien tus anhelos. Como quiera, como tú prefieras, como lo decidas, me amando las niñas, las perdoncias y las no olvidas. ¿Qué sabés? Yo te voy a rogar. Como quiera, como tú prefieras, como lo decidas, me abandono sin nada, pero solo que a mi nadie olvidar. Yo me abierto a prenderlo a ganar. ¡Gracias!